Para recuperar los 18 millones de pesos que paga el ayuntamiento anualmente a la compañía operadora de concesiones SADCB por la falta de ingresos que registra el estacionamiento de la antigua central de autobuses, la administración municipal cerrará calles y prohibirá estacionarse en los alrededores. En entrevista, el secretario del ayuntamiento Jesús Ábalos Plata recordó que la penalización que cobra la concesionaria es vigente porque el municipio no cumple con el bando municipal, el cual estipula que varias calles del centro histórico esté prohibido el estacionamiento público. En ese entenor, el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental, Antonio Plaza Urbina, informó que el ayuntamiento hizo un proceso de consulta donde los vecinos del primer cuadro de la ciudad manifiestan estar inconforme de la prohibición del estacionamiento. Según el informe de la consulta de las personas que viven en el centro, son adultos mayores, no tienen cocheras en sus casas y tampoco tienen los medios para pagar una pensión, dijo Antonio. El municipio tendrá que ofrecer alternativas a los vecinos y comerciantes, pues no es su intención afectar la economía de la zona. Sin embargo, les urge llegar a un acuerdo con el concesionario para construir una de las tres etapas de la ciudad administrativa de Morelia, ya sea sobre el estacionamiento o en los terrenos de los alrededores, es decir, en el terreno de enfrente y a un costado derecho, mismos que ya están liberados por el Estado para su uso. Cabe destacar que el Congreso del Estado fijó un plazo de dos años para la construcción de ciudad administrativa en el estacionamiento de la antigua central de autobuses, el cual vence el próximo junio de 2017. Ante la limitante de tiempo, el secretario de Efectividad informó que en estos días ha sostenido reuniones con el empresario con la finalidad de intentar resarcir el contrato de que el ayuntamiento firmó desde hace años. Carla Yala, respuesta.